Hay indignación en el municipio de Gamarra, al sur del Cesar, por el asesinato de un hombre en la carrera sexta con calle 12 de esa localidad, el cual habría sido víctima de hurto. De acuerdo a las primeras informaciones suministradas a CNC Valledupar, Manuel Antonio Ragueles Solano, de Ocupación Recolector de Maíz, antes había estado departiendo con varias personas, entonces decidió marcharse a pie y en el barrio San Antonio fue abordado por un sujeto, que le quitó dinero y lo golpeó hasta dejarlo muerto en el suelo en medio de un charco de sangre. La víctima de 54 años recibió un golpe en la cabeza con objeto contundente y su agresor huyó para evitar ser capturado por parte de la Policía Nacional. Al percatarse del estado en que se encontraba el oxiso, moradores del sector hicieron llamadas a la Policía Nacional, la cual hizo el acordonamiento del área y procedió a las indagaciones preliminares para tratar de identificar al responsable de este crimen. CNC Valledupar pudo conocer que Manuel Antonio Ragueles Solano laboraba en la finca Chaparral del municipio Morales, al sur de Bolívar, y al momento de su hallazgo no se le encontró el dinero del pago que había recibido.